¿En qué puedo ayudarlos? Secuestraron a mi hija a la salida de clases. Fue Reynaldo Orozco, agente Moreno. Así que tiene que rescatarla. Es bien sabido que el Reynaldo corteja a su hija. ¿No será que ella decidió ir con él por su propia voluntad? No, mi hija jamás le dio entrada. Nunca la aceptó. Y Lucero no es así. Además, hay muchos testigos de que ese desgraciado se la llevó por la fuerza. No hay duda de que a Lucero la secuestraron en contra de su voluntad. Está bien, señores. Vamos a proceder con su renuncia. Agente Vérez, por favor. Sí, señor. Buenas. Buenas. ¿Nombre? Nicolás Morales. ¿Qué edad? 43. Vine para que comamos juntas, Lucero. No tengo hambre. Pero mi hermano mandó a traer comida especial para darte la bienvenida. Yo no estoy aquí por mi gusto, Gisela. Pero Reynaldo quiere que estés bien, que disfrutes estando aquí. No te va a hacer nada. Mi hermano es bueno. Nadie que sea bueno hace lo que hace Reynaldo. Te estás dejando llevar por las apariencias, pero aquí lo vas a conocer y lo vas a llegar a querer con sus detalles y atenciones. Reynaldo a mí me quiere mucho. Me da muy buenos regalos y me tiene muy bien. Por favor, Gisela, déjame ir. Mis papás deben de estar muy preocupados. No, Lucero. Mi hermano te quiere y yo quiero que él sea feliz. Así que no vuelvas a pedírmelo y no intentes escaparte porque no vas a llegar ni a la puerta antes de que te detenga. Yo necesito ir a mi casa. Ahora esta es tu casa, Lucero. Y por tus papás ni te preocupes. Se les va a pasar todo cuando vean lo bien que mi hermano te trató y lo enamorada que vas a estar de él. No. Los ceros ya estuvieron aquí denunciando que te robaste a la Lucero. Que le bajes. Ni que fuera tan extraño por estos rumbos que un enamorado se robe a su novia. Quieren que vayamos por ella y la devolvamos a su casa como que fuera taxi. Ah, cariño. Para eso estoy aquí, Moreno. Para que nomás hagas como que haces pero que no hagas nada. Si ya te la sabes, mamá. Ahora mi casa es la de Lucero y conmigo se va a quedar. Seguro vas a ser muy feliz porque eres rete espléndido, Reynaldo. Estoy muy preocupada por nuestra hija. Ojalá que el agente Moreno la rescate pronto. Ojalá. No lo sentí muy comprometido. Ay, no quiero que el Reynaldo le haga algo. Ese tipo la puede tomar por la fuerza, Nicolás. No te preocupes. Nuestra hija no va a pasar una sola noche con ese desgraciado. Espérate, ¿a dónde vas, Nicolás? ¡Reynaldo! ¡Ábreme, desgraciado! ¡Dame la cara, no seas cobarde! ¡Reynaldo, ábreme, infeliz! ¡Ya, bájale a tu escándalo! ¡No dejas dormir! Te exijo que no toques a mi hija, desgraciado. Lucero ya no es asunto suyo. Ahora vive conmigo. ¡Te exijo que me la entregues! ¡Nunca! Ella se va a quedar a vivir aquí para siempre. ¡La policía te va a echar el guante! ¡Pues tráigalos! A ver, ¿de a cómo nos toca? ¡Ya, ya, lárguese! ¡No me voy a ir sin mi hija! ¡Mire, aunque sea mi suegro, lo voy a llenar de hoyos y da un paso más! ¡Lárguese! ¡Que te largues! ¡Dica! ¡Dica! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Dica, está fuéndome! ¡Pon de tu parte, caramba! Solo quiero que me dejes conquistarte y que correspondas a mi amor. Eres tan hermosa, tan bella, una diosa. no veo la hora de hincarme ante ti. No, no, no. Por favor, no. No. Por supuesto que así no. Mi deseo no es tomarte. mi deseo es que te entregues a mí por amor. Y entonces yo me voy a hacer cargo de que no puedas vivir sin mí. ¿Qué? No puede ser que haya amanecido y ustedes no hayan podido rescatar a mi hija. ¿Sabe dónde vive Reinaldo? Es cuestión de que vayan y la saquen de ahí. Se lo suplico, agente moreno. No dormí en toda la noche rezándole a la Virgen de Guadalupe, suplicándole que me regrese a mi hija sana y salva la casa. entiendo su preocupación, señor, y la aseguró que estamos haciendo todo lo posible. Insisto, es cuestión de que vayan y la saquen de ahí, es todo. No es así de fácil. Si el Reinaldo detecta algún movimiento extraño, la vida de su hija corre peligro. Ay, no, 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 por favor, que no le vaya a matar. La puede matar. No, tiene que hacer algo, por favor. La policía no va a mover ni un dedo para rescatar a mi hija. Sabemos muy bien que están amañados con el Reinaldo. Él mismo me lo dijo una vez que lo amenacé con denunciarlo si no dejaba de acosar a mi hija. Tenemos que insistir con la autoridad hasta que nos hagan caso. Pero no, no te puedes estar ahí arriesgando y yendo ahí a enfrentar a Reinaldo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por recuperar a mi hija. Es mi culpa que Reinaldo se la haya llevado. No, no es tu culpa, Nicolás. Claro que sí, es mi culpa. Por culpa de que no llegué a tiempo por ella, ese infeliz tuvo la oportunidad de llevársela. A ver, no, no es tu culpa. Reinaldo es un delincuente y tú no tienes nada que hacer con eso. Claro que sí, fue mi culpa. Y los dos sabemos que a la gente como Reinaldo hay que enfrentarlos de la misma manera. Me asusta que hables así. Y te suplico que no vayas a cometer una locura. Sí, Ester, no te preocupes. Solo hablé por la desesperación de saber que la policía no va a hacer nada por regresarnos a nuestra hija. Tranquila. Fidel. Gisela, Reinaldo se quedó en la casa con la Lucero. ¿Te vas conmigo? Ok, Fidel. Gracias. Gracias. ¿A dónde me trajo? A una bodega abandonada, por donde nadie pasa. Así que nadie te va a escuchar si gritas. ¿Mi hermano me va a rescatar? Igual que yo, estoy tratando de rescatar a mi hija, haciéndolo sufrir, trayéndote conmigo. Pero mi hermano no tiene encadenada a Lucero. Él la quiere. Pero la secuestró y la policía no va a mover ni un dedo. Así que yo mismo me voy a encargar de solucionar lo que tu hermano hizo por un descuido mío y que mi hija regrese a nuestra casa. ¿Qué te dijo un pollo asado con arroz para que comas algo? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Y Gisela? No viene conmigo. ¿Por qué? ¿No pasaste por ella la prepa como te lo ordené? Sí, pero Nicolás se me apareció por la espalda. Me noqueó con un cachazo. Se robó a la Gisela y también se llevó tu camioneta. ¿Cómo que se llevó a mi hermana? ¿A dónde? No sé. Cuando recuperé la conciencia ya se había ido. ¡Ah! Disculpe que venga a su casa, señora, pero hay algo que tiene que saber. Dígame, señora directora. Cuando salí de la preparatoria, me encontré unos alumnos que me contaron que su esposo se llevó a Gisela a la fuerza, la hermana de Reinaldo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, habla Nicolás. Devuélveme a Gisela ahora mismo o Lucero va a pagar las consecuencias. Más te vale que no le toques ni un pelo a mi hija porque te advierto que lo que le hagas a Lucero yo se lo voy a hacer a tu hermana. No sabes en la que te estás metiendo, suegro. Lo sé muy bien. ¿No me dijiste que somos iguales? Así que piénsalo. La vida de tu hermana por la de mi hija. ¿Dónde vos? La llamada se cobró. Nicolás, por favor, contéstame. Llevo rato marcándote y nada. Ya me enteré de lo que hiciste. Te suplico que recapacites. Suelta a la hermana de Reinaldo y nosotros sigamos tratando de recuperar a Lucero, por favor. No dejes que tus acciones te lleven a algo equivocado. Por favor. No, 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 no. Cuando usted suelte a Gisela, entonces yo voy a soltar a la Lucero. No, Reinaldo. Las cosas se van a hacer como yo diga. En cuanto me avisen que Lucero está sana y salva de vuelta en mi casa, yo te aviso el lugar en donde voy a soltar a Gisela para que vayan por ella. Que está bien, está bien. Acepto sus condiciones. Haz tu parte y espera mi llamada. Pase, por favor. Siéntese, señora. Gracias, comandante. ¿De qué quiere hablar usted conmigo? Vengo a buscarlo, comandante Esperón, para rogarle que me ayude. Secuestraron a mi hija fuera de la prepa. Se la llevó Reinaldo Orozco. Hicieron la denuncia ante la policía municipal. Inmediatamente. Y aunque lo tienen ubicado, el comandante Moreno no ha hecho nada por hacer algo. Señora, un operativo de rescate no puede hacerse a la ligera. Lo sé. Pero el agente Moreno ni siquiera hace eso. La policía municipal está coludida con Reinaldo porque él es el cabecilla de la banda del crimen organizado de la colonia. Y los tiene comprados. Por eso vine a recurrir a usted. Tiene que ayudarme. Entiendo, señora. Y como autoridad federal vamos a intervenir para poner orden en esto. Se lo suplico, comandante. Mi esposo se dejó llevar por la culpa, la desesperación, la impotencia. Y se equivocó. Tiene que actuar antes de que suceda una tragedia mayor, por favor. Me comprometo a ayudarla, señora. Platíqueme los detalles. Mi hija se llama Lucero Morales. Dios mío. Nicolás, respóndeme, por favor. No me has respondido ni llamadas, ni mensajes. Tienes que saber que fui con el comandante Esperón. nos va a ayudar. Pero, por favor, tú tienes que hacer lo correcto. Contéstame. ¡Mamá! 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 ¡No sé! ¡Me soltaron, mamá! Muchas gracias, virgencita. No entiendo lo que pasó, pero me dijeron que tienes que avisarle a mi papá que ya estoy en la casa. Ya hablaremos de lo que hizo tu papá. Por ahora le tengo que mandar un mensaje de audio, ¿sí? Sí. Nicolás, nuestra hija ya está en la casa. Ya está bien, está frente a mí. Le dijeron que te avisara. Por favor, ya no hagas más locuras, Nicolás. Reinaldo. Ahorita te voy a avisar dónde voy a asultar a tu hermana. Está bien, sí, ubico. Nos vemos ahí a la hora que acordamos. ¿Nos lo tronamos? No. Cuando Gisela esté fuera de peligro, entonces yo mismo le voy a llenar de plomo la cara. yo mismo voy a matar a Nicolás. me voy a tirar a ti, Están mezcciendo. Renaldo. Hermano. Ya, ya, Gisela. Ya estás a salvo, princesa. Ya estás conmigo. Me voy a cobrar las que te hicieron. ¡Se va a morir, suegro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!